Conmigo, círculo, esquina, esquina, estoy saltando Vale, ¿qué? Pero Pilares, eras cabrón Menos mal que me he quedado, menos mal que me he quedado Y yo he ido, y yo he ido Hermano, pero Pilares Escuchame, iba, iba a ir con vosotros Pero Pilares, ¿le has echado puesta? ¿Le has echado puesta? ¿Le has echado puesta? ¿Le has echado el último segundo? No, no, es un empanado